Nos está llamando valientes para luchar y conquistar Él está moviendo las trabas, derrumbando murallas y abriendo el mar Y no hay nada que puede impedir, nuestra victoria determina de estar Con los trescientos valientes juntan a su fuerte y nos levantarán Voy a luchar y a vencer, no voy a huir de esta guerra Voy a conquistar lo que Dios prometió y no habrá derrotas No, derrotas, no, el Dios que yo sirvo es el mismo Dios de que yo Voy a luchar y a vencer, no voy a huir de esta guerra Voy a conquistar lo que Dios prometió y no habrá derrotas Derrotas, no, derrotas, no, el Dios que yo sirvo es el mismo Dios de que yo Dios está llamando valientes para luchar y conquistar Él está moviendo las trabas, derrumbando murallas y abriendo el mar Y no hay nada que puede impedir, nuestra victoria determina de estar Con los trescientos valientes juntan a su fuerte y nos levantarán Voy a luchar y a vencer No, no voy a huir de esta guerra Voy a conquistar lo que Dios prometió Y no habrá derrotas, no, derrotas, no El Dios que yo sirvo es el mismo Dios de que yo Voy a luchar y a vencer No voy a huir de esta guerra Voy a conquistar lo que Dios prometió Y no habrá derrotas, no, derrotas, no El Dios que yo sirvo es el mismo Dios de que yo El Dios que yo sirvo es el mismo Dios de que yo El Dios que yo sirvo es el mismo Dios del que dio